hemos seguido analizando minuto a minuto lo que está ocurriendo en Venezuela declaraciones que han entregado distintas autoridades toda la polémica que hay dentro del oficialismo por la postura que ha tenido el partido comunista respecto a la situación en ese país, temas que queremos abordar con el diputado de Gópolis, Francisco Hondurraga, que le damos las gracias por acompañarnos ¿Cómo está diputado? Buenos días Muy buenas, ¿cómo están ustedes? Alguillo, muy bien, gracias Muchas gracias, le parece que comenzamos conversando sobre Venezuela, bueno, ayer la ministra Tobá dijo que hay que estar preparados y advirtió de que la migración venezolana a Chile podría aumentar justamente tras estas polémicas elecciones presidenciales Bueno, eso es evidente así no solamente lo ha señalado la ministra del interior, sino que lo hemos señalado de los distintos sectores políticos, aquí efectivamente va a haber una migración así como antes de las elecciones se preveía, se reconocían el triunfo de la oposición mucha gente de Chile venezolanos que viven en Chile querían volver a su patria evidentemente aquí se está produciendo a la inversa y es por eso que conversé la tarde de ayer con el subsecretario Montero que me informó que junto al subsecretario Monsalve partían a la frontera norte digamos para analizar ver y prever qué situación está cómo vamos a afrontar esta crisis migratoria que claramente no somos capaces de absorber como país Bueno, justamente las autoridades de Arica están presionando mucho al gobierno por un plan previo ante esta inminente ola migratoria y usted dice no estamos preparados ya estamos justamente con bastantes problemas con este tema y esto podría empeorar las cosas Evidentemente que las podría empeorar y además aquí pagan justo por pecadores porque la política de expulsión de Maduro durante este periodo también nos ha traído otro tipo de crisis los migrantes legales son gente que son bienvenidas los venezolanos que han hecho su vida en Chile son gente que nosotros no podemos mezclar digamos con lo que estamos viviendo hoy día en términos del narcotráfico los nuevos crímenes que hemos visto las bandas las bandas narco criminales narcoterroristas que hoy día azotan a nuestro país no tienen nada que ver digamos con las comunidades venezolanas que vino a aportar dicho lo anterior creo que es muy importante y relevante que en esto como Estado y cuando hablo como Estado no solamente estoy hablando del gobierno sino también estoy hablando de la oposición seamos capaces de prever esta ola migratoria de controlarla de mejor forma de dotar a lo mejor con nuevas leyes para efectivamente hacer yo espero una política de frontera controlada donde aquí de verdad se privilegie a los venezolanos que hoy día están viviendo en Chile que no han cometido delitos que son documentados por sobre los indocumentados Hablando de Venezuela se han denunciado una serie de detenciones asesinatos en las últimas horas y ayer aseguró que hay venezolanos ¿qué opinión le merece a usted esa declaración? Yo la verdad es que las declaraciones del dictador Maduro ya me las tomo como si fueran humorísticas porque francamente pensar que nosotros como país hemos dotado de capacidad terrorista a un grupo de personas que por lo demás está defendiendo la democracia y ahí Maduro se evoca y está confundiendo los planos yo no tengo idea para qué si finalmente aquí está claramente comprobado que este proceso ha sido turbio entero que no da las garantías democráticas que no ha sido transparente finalmente creo que son distractores que no entiendo para qué los hace son payasadas Maduro es un dictador bananero de quinta categoría que con su conducta de este fin de semana y anteriormente no permitiendo que veedores internacionales que le den garantía incluso si es que él hubiese ganado que el que hubiese ganado podría haberse afirmado en aquello francamente él está fuera de la ley fuera de la democracia fuera del concierto internacional el baño de sangre el agüita de manzanilla ahora que estos están entrenados justamente acá en Chile han sido muchas las declaraciones que ha emitido en los últimos días específicamente ¿qué cree usted que puede pasar en Venezuela ante esta situación que se está viviendo hoy día? bueno yo creo que el pueblo venezolano con hambre de democracia y libertad está saliendo a las calles y es lo correcto en la medida en que ese proceso se conduzca por la vía pacífica yo espero con el descuelgue de las fuerzas armadas venezolanas que finalmente tienen que apoyar a su pueblo se pueda transitar y ahí Chile yo creo que va a tener una experiencia tiene una experiencia nosotros derrotamos una dictadura por la vía del voto fuimos capaces de concluir una democracia que le dio garantía a todos los sectores sin olvidarse digamos de todos los apremios ilegítimos el señor Maduro es una persona que está encargado por la justicia internacional por graves delitos y atropellos a los derechos humanos él debe pagar por aquello nosotros aquí no debemos tener en medias tintas ni ser laxos en esta medida pero lo importante es recuperarla lo importante es que los venezolanos recuperen el norte de construcción de un gran país como lo fue y lo ha sido durante toda su historia bueno en ese plano diputado lo traigo al plano local específicamente la postura que ha tenido del oficialismo ante lo que está ocurriendo ahí en Venezuela pero específicamente el partido comunista incluso ayer hubo una suerte de encontrón entre el ministro Carlos Montes con su parte del trabajo y en el Jara que es justamente del partido comunista bueno el partido comunista aquí claramente ha demostrado los hechos que para ellos la democracia es un instrumento y no es un fin ni una forma de cohabitar sino es como se llega al poder si no se puede llegar por las armas o por las vías revolucionarias se llega a través de los votos y desde ese punto de vista creo que aquí ha quedado claro que la vocación democrática que se le exige a la derecha por su historia anterior no la cumple el partido comunista aquí no hay un compromiso por los derechos humanos aquí no hay un compromiso por la democracia por parte de amplios sectores del partido comunista ya sea defendiendo al gobierno de Maduro o silenciándose ante las actividades que han ocurrido durante este periodo francamente yo no entiendo como un demócrata como el presidente Boric sea capaz de desdoblarse y señalar que hay diferencias en materia de política internacional pero aquí la coalición está enteramente unida en términos del programa aquí se es demócrata o no se es demócrata aquí la democracia no opera en Corea del Norte o en Chile opera en todas partes del mundo y desde ese punto de vista creo que el presidente tiene que pasar a un estado más duro en relación a aquello el presidente estuvo muy bien en sus primeras declaraciones defendiendo el proceso pidiendo transparencia del mismo no reconociendo los resultados pero finalmente aquí estamos tocando un tema de fondo y el tema de fondo es quiénes son demócratas y quiénes no son demócratas y uno no es demócrata en Santiago de Chile gobernando la municipalidad de Santiago y dependiendo a Corea del Norte a Cuba a Venezuela y a Nicaragua bueno justamente ayer la ministra Jara le dijo a Carlos Montes cuando uno es ministro de Estado muchas veces es mejor guardar silencio tiene que guardar silencio el ministro Carlos Montes para entregar su opinión respecto a Venezuela yo creo que este es un tema que nos cruza transversalmente a todos y llega nuevamente la hora de la definición de quién está con la democracia y quién no está con la democracia y como le decía y le reitero yo creo que no es un tema de ser ministro si el ministro Montes que comulga con lo que dijo el presidente de la república y está de acuerdo con tal como lo ha señalado está bien que esté en el ministerio si la pregunta está por qué siguen de ministros miembros del partido comunista que no creen en lo que el presidente de la república ha señalado ¿tienen que salir esos ministros? yo si no estoy cómodo si no comulgo con una coalición política si no estoy remando para el mismo lado en todos los ámbitos no solamente en buscar imponer una reforma en el caso de la ministra previsional sino que no comulgo con el resto de las cosas bueno yo creo que lo natural lo obvio lo moralmente adecuado es dar un paso al costado y la declaración que entregó la expresidenta Michelle Bachelet ella pidió total transparencia en estas elecciones hay quienes acusaron que era una declaración bien tibia bueno yo creo que ya a estas alturas la total transparencia ya no ocurrió a estas alturas ya me da lo mismo si muestran actas o no muestran actas yo creo que están construyendo actas y por eso se han demorado en hacerlo si algún día vamos a saber por parte del dictador Maduro y su tropa de narcoterroristas que efectivamente son o no son capaces de dar lo que se está pidiendo yo ya al día jueves pasando cuatro días de la elección francamente creo que ya no hubo transparencia ya no hubo un proceso legítimo democrático ya no hubo el construir un país de la mejor forma como se pretendía este tema el de Venezuela y la postura justamente de los distintos partidos oficialistas puede tensionar aún más la convivencia de estas dos almas que están ahí en la moneda bueno yo espero que la tensionen pues si finalmente aquí los que estamos por la democracia y los que no estamos por la democracia y desde ese punto de vista aquí nadie se puede votar a ofendido fíjese usted que nosotros a través de la bancada de Bócoli el día de ayer pedimos hacer un minuto de silencio por los muertos que agradecieron posteriormente a los hechos de la elección y resulta que el partido comunista se negó a hacer un minuto de silencio por los muertos y después lo transaron entre comillas por agregarle a los muertos de Venezuela los muertos en el conflicto del Medio Oriente entre Israel y Palestina a lo cual nosotros obviamente accedimos si los muertos son muertos en cualquier parte del planeta ¿qué razón dio el partido comunista para decir que no hace minutos de silencio? para poder entender un poco la postura que tuvieron ahí la verdad es que no lamentablemente como el diálogo señaló ellos no no se pronunciaron en comité y después se volvió a pedir en la sala esto bueno ellos dijeron no más pues no y como no se dio la unanimidad después ellos dijeron ok pues vuelvan a pedirla pero a cambio de aquello también a los muertos del conflicto del Medio Oriente yo francamente no entiendo la postura y sobre todo no la entiendo porque creo que muchos sectores del Partido Comunista también sufrieron los derechos el atropello de los derechos humanos durante el periodo de la dictadura entonces francamente no entiendo por qué esos atropellos son malos y los otros atropellos pueden ser buenos si finalmente aquí los derechos humanos son para todos los seres humanos no son para algunos seres humanos hablemos del ex senador Alejandro Navarro férreo defensor de Nicolás Maduro pero ahora el oficialismo lo nomina como candidato único para la gobernación de Valparaíso en primer lugar del Bío Bío del Bío Bío tiene toda la razón del Bío Bío su opinión respecto a esa decisión que no me que podría significar tener a Alejandro Navarro justamente pensando en la cercanía que tiene con Nicolás Maduro bueno yo creo que es una gran ventaja para nuestra coalición para el candidato de la campaña la verdad es que nos están regalando una situación es insostenible que una persona que ha sido férreamente incluso sea autodenominado soldado sea candidato pero bueno ahí es donde nosotros tenemos que pensar y tomar la nota no solamente el Partido Comunista el que hoy día a través de sus declaraciones y acciones está violando la democracia sino además está avalando el Partido Liberal la sociedad democracia incluso la democracia cristiana están avalando y el Frente Amplio están avalando digamos la coexistencia de personas que avalan situaciones tan atroces como las que hemos vivido y tan condenables que esa es mi pregunta ¿cómo se entiende que un sector oficialista condena lo que está pasando en Venezuela pero apoye a un tan cercano de Nicolás Maduro? bueno habría que preguntarle a ellos francamente no creo que sea un tema que nosotros tengamos que hacer perdón cosas que pasan no creo que sea no creo que sea un tema un tema en el cual nosotros tengamos tanto que opinar ellos tienen que dar explicaciones nosotros a lo mejor podemos opinar pero francamente aquí el presidente de la democracia cristiana los presidentes de la social de la social democracia la presidenta del Frente Amplio y el presidente desde luego del partido liberal tienen que ser las personas que digan ¿por qué dan su firma para que una persona que claramente hoy día acumula con un régimen totalitario dictatorial que atropella los derechos humanos sea su candidato en una región tan importante para el país como la región del Bío Unido claro que sí vamos a lo que lo convoca aquí que es justamente si le vamos a la inscripción de la electoral en la oposición que no estuvo exenta de polémica republicanos que eran molestos con las candidaturas ahí en Concepción en Recoleta ustedes también se han enfrentado a la UDI ¿qué pasó aquí? ¿por qué costó tanto? ¿terminaron todos los medios ahí con varios roces? Bueno lamentablemente no fuimos capaces de ponernos de acuerdo en su totalidad yo creo que llevamos buenos candidatos creo que el proceso fue mal conducido en el caso de Bópolis creo que fue muy mal conducido ¿por parte de la directora? por parte de la directiva indudablemente a mí me parece que nosotros en nuestra primera elección el año 2016 llevamos 500 candidatos en nuestra segunda elección a concejal y llevamos 1000 candidatos y hoy día nos alcanzamos los 400 candidatos es francamente una derrota para el proyecto de Bópolis y me parece que no es justo con las personas que han creído y que creen en nosotros no solamente a través de la militancia sino con la adhesión que nos generan en los votos en todas y cada una de las elecciones ¿Quién debería asumir las consecuencias justamente cuando usted dice que es una derrota para el proyecto de Bópolis? Bueno quien está conduciendo hoy día el partido la directiva tiene que hacerse responsable si bien es cierto nosotros solo tenemos un alcalde y probablemente vamos a tener más alcaldes porque incluso vamos a tener a lo mejor grandes posibilidades de llevar un gobernador independiente en la región de Coquimbo llevar Listebópolis desde ese punto de vista electoralmente el número de cargos puede ser aceptado pero francamente dejamos mucho territorio sin cultivar la decisión que tenemos ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué usted habla de una mala negociación? Para poder entender un poquitito Bueno yo no lo entiendo todavía vamos a tener una comisión política donde espero que se den explicaciones pero finalmente creo que actuó en forma muy complaciente la directiva de de Úboli en este negocio Respecto al tema de las pensiones la UDI ha endurecido el tono contra el gobierno canceló una petición de cita con el presidente Gabriel Boric mientras el propio jefe de estado está llamando a todas las fuerzas políticas a poner a Chile por delante viabilidad a esa iniciativa con este este enredo que hay ahí Eso lo está manejando hoy día el Senado participando como diputado y no es que esté eludiendo el Senado